El máster en investigación aplicada a la educación es un máster oficial de la Universidad de Valladolid. Llevamos impartiéndolo más de 10 cursos académicos. Este máster tiene como orientación fundamental el formar investigadores en el ámbito de la educación. Por lo tanto, si te gusta la educación y la investigación, este puede ser tu lugar. Este máster además da acceso a los programas de doctorado sin necesidad de tener que realizar complementos formativos, sino da acceso directo a la tesis doctoral. Es por tanto un máster que te ayuda a seguir una carrera profesional tanto en el ámbito universitario como no universitario. Este máster tiene una duración de un curso académico, son 60 créditos. Se organizan en tres bloques diferentes. Durante el primer semestre se imparten asignaturas de un bloque dedicado a la metodología de la investigación, en el que se intenta enseñar y trabajar recursos, técnicas, métodos, enfoques sobre la investigación. En el segundo semestre se desarrollan las asignaturas optativas. Cada alumno sólo debe cursar dos asignaturas de las propuestas. Están orientadas a profundizar en la investigación en didácticas específicas, en psicología o en pedagogía. Además finaliza con un trabajo fin de máster que se empieza a desarrollar durante el mes de febrero hasta junio. Este máster tiene carácter semipresencial. Significa que el 50% de la docencia de cada asignatura se desarrolla presencialmente en las aulas y el resto, el otro 50%, se desarrolla a través de actividades virtuales que el alumno desarrolla con cierta flexibilidad. Este máster también tiene determinados criterios de admisión. El primero de ellos es tener una titulación adecuada a la orientación del máster. Maestro, psicopedagogo, pedagogo, psicólogo o profesor en activo. Para poder cursar este máster, si eres alumno cuya lengua materna no sea el español, necesitas el C1 en español. Si te gusta la investigación, si te gusta la educación, aquí en este máster te esperamos. Serás bienvenido en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. ¿Y por qué escogí yo este máster? Pues en primer lugar porque yo tenía muy claro que quería hacer la tesis doctoral. Y este máster al final nos enseña muy bien a cómo tenemos que ir haciendo esa tesis doctoral. Nos prepara tanto mentalmente como con un montón de recursos que nos enseñan cómo debemos investigar, por qué lugares, por qué caminos debemos hacerlo y así puedo ir desarrollando ahora mi tesis doctoral. Además, cuando ya estaba en el máster conocía muchísimas personas con las que a día de hoy tengo contacto y eso fue algo bastante productivo y bastante bueno a nivel personal porque es un máster bastante intercultural. Vienen bastantes personas de distintos puntos del mundo. A día de hoy, además, lo que ha producido este máster es que yo esté trabajando aquí en la universidad con un contrato predoctoral. ¿Y qué es eso? Pues es un contrato en el que a la vez que yo puedo impartir docencia y formarme, pues me ayuda a desarrollar mi tesis. Y en ese proceso estamos ahora. Así que os animo a todos a poder hacer este máster porque además es un máster que está compuesto por un gran número de profesores y cada asignatura tiene profesores muy especializados que os van a ir ayudando a centraros muy bien en vuestra futura carrera académica. Así que si os gusta el mundo de la investigación, si queréis desarrollar una tesis doctoral, os animo a este máster porque os va a ayudar mucho a nivel tanto profesional como personal.